Go ahead I just wanna fight for your love I just wanna give you my hand I just wanna call you, mi amor Porque te amo Me duele verte llorar, llorar, llorar No aro pa' no la vea, vea Y juleme Me duele tanto verte sufrir Me duele tanto verte llorar ¿Qué está pasando? Tú no eras así Y ahora estás llorando Y todo te da igual Me duele porque te amo Te amo, te amo Me duele porque te amo Te amo, te amo Ya no es tiempo de llorar Ahora es tiempo de avanzar El pasado pasó Y el presente llegó Construí una vida así sin más Acordarte del mal de ayer Tú sabes que te hace falta una reacción Baby Me duele verte llorar, llorar, llorar No aro pa' no la vea, vea Y juleme Me duele tanto verte sufrir Me duele tanto verte llorar Me duele tanto verte llorar ¿Qué está pasando? Tú no eras así Y ahora estás llorando Y todo te da igual Me duele tanto verte llorar Me duele porque te amo Te amo, te amo Te amo, te amo Me duele porque te amo Te amo, te amo Te amo, te amo Tu God be the glory Amo la música record